¿Me proporcionas tu nombre? José Rigoberto González Gutiérrez Oye, ¿eres estudiante de la Unidad Académica Multidisciplinariamante? Sí, claro, soy estudiante de la UAM, estoy en Ingeniería en Sistemas Computacionales de quinto semestre Bien, ¿tuviste alguna participación deportiva? Sí, en las Paralimpiadas Nacional, Colima 2019, y nos trajimos un... En 100 metros planos nos trajimos el segundo lugar nacional, y en 200 metros nos trajimos el tercer lugar nacional Bien, ¿cuándo se desarrollaron estos eventos deportivos? Fueron del 16 al 22 de octubre Bien, ¿tienes alguna satisfacción independientemente, bueno, de haberte logrado ubicar en este lugar tan preponderante? Pues sí, la satisfacción de salir a destacar aún estando en una discapacidad visual Me siento muy orgulloso de mí mismo al salir de mi zona de confort y más en un torneo nacional Bien, ¿tuviste apoyo de parte de alguna institución para poder asistir y cubrir tus gastos? Pues me ayudaron de parte de la universidad, me brindaron el apoyo de las faltas y en cuestión académica me brindaron el apoyo Y muchas instituciones más me apoyaron ¿Quisieras hacer mención de algo en especial que tú sientas? Agradecer a la universidad por el apoyo que me dio, al presidente de la ciudad Y a todos mis familiares y amigos que estuvieron ahí presentes Bien